Ya somos 8 mil millones de personas en todo el mundo. ¿Puedes emocionarlo? 8 mil millones de personas es como si hubiéramos llenado 70 mil 175 veces el estadio más grande del mundo y para lograrlo, mil millones de personas tuvieron que nacer en los últimos 12 años. De acuerdo con la ONU, es la primera vez que hay tanta gente poblando el planeta. El crecimiento se debe al aumento gradual de esperanza de vida, las mejoras de salud pública y medicina, así como los altos niveles de fertilidad en algunos países. Pero más que celebrar a las millones de personas, quizás sea momento de parar y reflexionar. ¿Realmente tenemos las condiciones propicias para la existencia de tanta gente? ¿Será posible que garanticen los derechos de todes? Porque según la ONU, el aumento de la población se concentra principalmente en los países de ingresos más bajos. Tan solo las personas de América Latina y el Caribe representan el 8.2% de la población mundial. La cuestión es que los países más desarrollados son los que están causando el mayor deterioro del medio ambiente, no los que tienen un número más alto de crecimiento poblacional. Pero todes, ya estamos enfrentando las consecuencias con olas de calor, inundaciones y desplazamientos forzados por falta de alimento o porque el territorio ya no es habitable. Se estima que para 2050 en el planeta vivirán 9.700 millones de personas. Y mientras la Tierra se sigue poblando, es necesario priorizar los temas ambientales para garantizar que en menos de 28 años aún sigamos teniendo un planeta en donde vivir. ¡Gracias!